Bueno, comenzamos aquí el primer vídeo relacionado con el tema del imperialismo. Y como podéis ver, en realidad, el planteamiento que hay que tener en cuenta sobre este asunto del imperialismo es realmente el de una época, una situación que nos derivará, como podéis comprobar aquí, en eso que llamaríamos el camino hacia la Primera Guerra Mundial. Es decir, si yo os preguntase, o si nos planteásemos, haciendo flashback como si esto fuera una película, cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial, una de las primeras que habría que señalar sería la de esta época, la del imperialismo. La de las tensiones que se van a crear a miles y miles de kilómetros de Europa entre los determinados países, Francia, Alemania y sobre todo Gran Bretaña. Tensiones que, como os digo, aunque van a estar a miles de kilómetros del centro de Europa, acabarán a la larga generando, o amplificando, mejor dicho, las tensiones que, con el tiempo, y no tardamos mucho, desgraciadamente, acabarán desembocando en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo en qué consiste el imperialismo. Son dos pequeños vídeos. Uno sobre las características del imperialismo, en qué consiste, cuáles son, diríamos, los factores que lo promueven. Y, en segundo, hablaremos del reparto colonial que se va a producir a partir de 1885, aproximadamente. Bien, si le echamos un vistazo a la cronología del imperialismo, la fecha a tener en cuenta es 1884, lo que llamaríamos la Conferencia de Berlín. Y, curiosamente, lo que podría considerarse el final del imperialismo, se producirá aproximadamente unos 70 años después, con un tema que también veremos, una situación histórica que también analizaremos, que será el proceso de descolonización. Que coincidirá, precisamente, con el final del imperialismo. La fecha que también veremos más adelante, que marca la separación de una época a la otra, es, sin duda, la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero todo esto ya lo veremos en lo que sería la parte final del imperialismo. Si vamos con la primera parte, la parte inicial del imperialismo, como os digo, la fecha clave son los años 80 del siglo XIX. Bueno, si buscáis una definición, o si os pido una definición que será muy posible, bueno, pues aquí tenéis una. Lo importante no solamente definirlo, sino, sobre todo, el pensar que el imperialismo, como doctrina o como acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro, a través del empleo de la fuerza económica o política, y también el sometimiento de un pueblo y territorio sobre otro Estado, esa situación, esa manera de definir una época, es la que va a marcar, como os digo, acontecimientos que ocurrirán años posteriores. De hecho, si yo os preguntase sobre la palabra imperio, posiblemente podréis ponerme ejemplos históricos, por ejemplo, el Imperio Romano, el antiguo Imperio Egipcio, el Imperio Español. Sin embargo, cuando hablamos de ese tipo de imperios, vamos a ver que hay unas notables diferencias con lo que ocurrirá a finales del siglo XIX. Está claro que entonces, y esta es una alegoría muy interesante sobre lo que va a ocurrir en esta época, el imperialismo y la búsqueda de ese territorio y el sometimiento de otros pueblos, de otros espacios geográficos, con un objetivo muy claro, acabará provocando tensiones entre aquellos países que quieren conseguir, como os digo, aquello que otros quieren conseguirlo con anterioridad. Por lo tanto, las tensiones entre estos países, fijaos en esta viñeta, aparece la Reina Victoria de Inglaterra, el Kaiser Guillermo, el Zar Nicolás, el Zar Alejandro Perdón, el primer ministro japonés, todo implica, por lo tanto, enfrentamientos y tensiones. Como os decía, ¿es lo mismo hablar de imperialismo del siglo XVI o del siglo III a.C. que hablar del imperialismo, del nuevo imperialismo, que surgirá a finales del siglo XIX? Pues la verdad es que no es lo mismo. Mientras que en una primera época podíamos hablar de zonas de influencia, o incluso con territorios, diríamos que, controlados políticamente, hay una diferencia especialmente en el sentido de que en la época imperialista estamos hablando de territorios sometidos a la metrópoli, a sus servicios y a sus intereses. Y no solamente eso, sino que hay que introducir una vertiente nueva que en otras épocas no se producía, que es la vertiente capitalista. El objetivo de ese control de ese territorio, que debe pasar a formar parte del dominio que controla la metrópoli, tiene como objetivo fundamental garantizarse toda una serie de recursos que promuevan el desarrollo de la metrópoli a costa de la población y del territorio colonial. Esa es la diferencia, esencialmente. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas con lo que acabo de decir, que imagino que sí, para explicar la diferencia entre una época, la época colonial de la época imperialista, lo comentamos en clase y me lo preguntáis. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de causas del imperialismo y analizamos un poco dichas causas, enseguida vamos a poder comprobar qué distinto va a ser el modelo imperialista de finales del XIX y principios del XX a otros imperios que hayamos podido ver o que hayáis podido ver en la historia. Evidentemente estamos hablando de factores, en primer lugar, de perfil claramente económico. Este es un simple repaso, esta diapositiva, de contenidos que vimos en el tema anterior, sobre todo cuando hablamos de la Segunda Revolución Industrial. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la búsqueda de mercados, la búsqueda de territorios, como esencialmente un objetivo puramente económico. Recordar la crisis de los años 80, la puesta en marcha de la Segunda Revolución Industrial, provoca la necesidad de una serie de recursos necesarios para que el progreso no se detenga en estos países, y eso genera, evidentemente, movilización social, política y de recursos desde el punto de vista económico. También es verdad que el capitalismo no es la única razón que promueve el imperialismo, van a haber otras, como por ejemplo, razones de carácter política, el fenómeno nacionalista está enormemente ligado a la cuestión imperialista y, por supuesto, razones de carácter, vamos a decir, no tanto éticas, pero sí de carácter civilizador, de carácter religioso, algo así como los europeos van a tener casi la obligación moral de llevar la civilización al resto del mundo. Ya veremos que esto es un eufemismo porque en muchos casos diríamos que una civilización que va a provocar dos guerras mundiales no puede ser considerada muy superior a civilizaciones de población indígena que llevan miles y miles de años viviendo en condiciones absolutamente alejadas de lo que nosotros entendemos por la civilización, pero absolutamente prácticas para ellos. Este es otro debate, pero es interesante plantearlo, porque ya veremos que esta cuestión del hombre blanco que lleva la civilización está detrás también del movimiento imperialista. ¿Razones económicas? Bien, pues, son las más importantes. Son las que motivan realmente la construcción de esos imperios, pero no son las únicas. Las razones políticas o geoestratégicas tienen mucho que ver. Y si hay un país que encaja en ese perfil, sin duda alguna es Gran Bretaña. Fijaos en este mapa, en estos dos mapas, en donde aparece la idea esencial del comercio entre Gran Bretaña y la India, su joya de la corona de su imperio, que tiene que estar garantizado a través de las rutas marítimas. Por eso los ingleses, Londres, Gran Bretaña va a poner especialmente interés en controlar esa ruta. De hecho, el canal de Suez será construido por ellos y garantizaría de esa manera el control de ese territorio. Fijaos que luego, cuando hablemos del reparto de África, para los británicos controlar el norte y el noreste de África es esencial. Lo de la civilización y el carácter, diríamos, la misión civilizadora del hombre blanco, esconde detrás realmente un planteamiento puramente racista. En la época, en el siglo XIX, obviamente se considera una visión, desde una perspectiva eurocéntrica, el hecho de que la civilización se encuentra realmente en Europa y que tenemos casi una obligación moral de llevar, como os digo, esa civilización, lo que es el progreso, lo que es el avance, lo que... Evidentemente, esconde este planteamiento, es una justificación para poner en marcha una serie de medidas que en muchos casos, como ocurrió en algunas zonas de África, especialmente en el Congo belga, no estamos hablando de llevar la civilización, estamos hablando, estamos hablando, estábamos hablando del sometimiento absoluto de la población nativa indígena a los designios y a las voluntades de sus nuevos dueños, entre comillas. Esto encaja también con una definición que tenéis en el libro de texto, referida al tarwinismo social, algo así como lo del pez grande se come al chico. Aplicado a la época colonial, significa precisamente eso. Las potencias europeas, diríamos, que tienen casi la obligación moral de someter a las civilizaciones inferiores para de esta manera llevarles el conocimiento, llevarles el bienestar y el progreso que de aquí disfrutamos. Eso, como veremos, no va a ocurrir. Cuando hablamos de beneficios o de transmisión, mejor dicho, de valores y de ciertos componentes éticos, la religión también está detrás. Y, de hecho, la mayor parte de las grandes exploraciones, sobre todo en zonas del interior de África, aparte de por motivaciones geográficas o sencillamente de aventuras, como ahora vamos a ver, tiene mucho que ver también con el carácter de la evangelización, llevar la palabra de la religión europea, en este caso la palabra cristiana, al resto del mundo. Como os decía, también motivaciones de carácter o de perfil, vamos a decir, geográfico, o puramente de motivación personal, el hecho de algo innato a la voluntad humana, el querer descubrir, el querer avanzar, el querer ser el primero en llegar a lugares donde hasta ese momento no se habían hecho. Y el mejor ejemplo, sin duda alguna, que podemos tener al respecto es lo que tenéis aquí señalado en estas imágenes. Es decir, el famoso encuentro entre Stanley y Livingstone en el origen, al menos así es como lo que se pretendía buscar, del origen del río Nilo. Por último, para terminar ya este primer vídeo, conforme los europeos van controlando territorio, se pondrán en marcha diferentes formas de dominación colonial, entre las que destacan, evidentemente, estas colonias, dominios, protectorados y concesiones. Breve resumen de lo que significa cada uno de ellos. En el libro de texto lo tenéis, yo solamente he hecho un extracto. Las colonias o colonias de poblamiento, que significa realmente un control total de un territorio. Los dominios, que permitía cierto margen de autogobierno, y eso va a pasar en casos curiosos, como tenéis aquí nombrado, porque Canadá, Australia, van a ser de hecho territorios pertenecientes al Imperio Británico. Sin embargo, incluso hoy en día, el jefe del estado de estos países sigue siendo la reina Isabel de Inglaterra. Protectorados, donde existía un estado previo a la llegada de la metrópoli, se permite cierto margen también de autogobierno, pero siempre sometido, en este caso, a la voluntad de aquellos países que, entre comillas, protegen ese territorio. Un caso muy significativo lo encontramos en el norte de África, con un territorio muy cerca de nosotros, que es Marrocos, y, de hecho, Marrocos se dividió en dos protectorados, uno español y uno francés. Y, por último, un caso muy particular que será el de China, donde lo que vamos a encontrar son concesiones, es decir, posibilidad de, en zonas francas o puertos, las potencias extranjeras puedan tener un espacio para poder comerciar e intercambiar sus productos con la población local, intercambio de todo tipo de mercancías para llevarlos también a sus países de origen, etc. Bien, por lo tanto, esta es la primera parte del imperialismo. Repito, causas, causas vinculadas, en este caso, a factores económicos, la gran depresión, la segunda revolución industrial, causas políticas y estratégicas, el control de zonas determinadas del mundo para garantizar la situación de privilegio de determinados países, causas también de carácter, diríamos que, ético, religiosas, ideológicas, y una que no he nombrado pero que luego aparecerá, será precisamente la ideología nacionalista. Ya lo veremos en el siguiente vídeo.